Ni caso Haciendo vlogs Aupa Pontevedra Haciendo vlogs, vale Me está robando el teléfono Y por si queréis seguirme Ya tengo el canal hecho Si ¿Qué se llama? Mi canal ¿Tengo dos seguidores? Si ¿Tengo dos seguidores? ¿Y? ¿No sé quién es eso? Yo tampoco El Lore Vales, ¿vale? Tal cual como se escucha es L-O-R-E-E Vales Tal cual así ¿Va a empezar la semana que viene? Si, vas a empezar la semana que viene Pero en mi casa no vas a empezar Porque metías la conexión abajo Con mis datos no te dieron nada Listo de los huevos Si, pero... Ya veremos con qué empezamos Pero empezaremos O en Pontevedra o en Coruña Se llama golfilla Me está robando Mi directo Oye, saca de a mí Que es algo guapo Ah, ya, ya Vale Intenteremos Si conseguimos un buen ordenador En algún momento Empezar con videojuegos también Pero tengo yo una gráfica Que no se calles Es que no se calla Es mi directo ¿Cómo que no se calla? Primero vamos a bajar Por ahí También puedes ir por ahí No, lo dejamos en la breval Lo sé ¿Hace cuánto tiempo Que no me voy yo por aquí Por este carácter? Te estoy llevando De una vuelta Estamos bajando otra vez Y nos va a cortar otra vez Boludo Vaya mierda La conexión hay aquí Hoy vamos a ir a cenar Sí Y mañana alguien me va a hacer Despertarme en la luz de la mañana Con tal de salir a las A las nueve y media Para llegar allá Llega Si no le dices Jefa Que te veo un pequeño Podemos llegar más tarde Ahora vamos ¿Sabes en qué carretera estamos? Vale Ya te iba a llevar yo por un baño Sí Ya está Ya estamos en la carretera ¿De qué? Principal Acaba Mira por donde Mira tú por donde entramos Y mira por donde salimos Si quieres despedir Porque yo me estoy gastando la mano ya Tu móvil es incómodo Mi móvil es comodísimo Pues vale Despídete Que no puedo Que no puedo Despídete Que ¿Qué? Que le digas a Dios Que le digas a Dios Que le digas a Dios ¿No? ¿Qué? ¿Te le voy a cortar? No sabes cortar Detener Ah ¿A quién quieres detener tú? A ver ¿Te despides o no? A vos nenos ¿Algo más? Que no le hagas caso a esto Que es un peligro Seguirme, sí Sí, sí Ya veo